No ven lo que pasa, tampoco ellos lo ven, se están enamorando y sabes que ya no seremos tres. Las luces del ocaso, la magia del lugar, la noche es tan romántica y sensual que el drama va a estallar. Siente un nuevo amor en ti, la noche trae paz. No sé cómo decirle, contarle la verdad, si sabe qué pasó, se irá de aquí, quizás no volverá. Se esconde en el rey Chantal, y yo no sé por qué, no quiere ser el rey que debe ser, el rey que veo en él. Siente un nuevo amor en mí, la noche trae paz. El mundo al fin parece ser feliz y vive en hermandad. Si el nuevo amor en ti, no vienes hacia atrás, el amor se encuentra hoy aquí, es nuestro lugar. Si siente un nuevo amor, si lo siente en mí. Viviré por el tiempo que perdí, siempre junto a ti. ¡Gracias!